6 minutitos y estaremos ya en lo que son las 5 de la tarde, tan solo 6 minutitos y las 5 de la tarde estamos aquí con la Chicuela al aire, invitándole a toda la raza para que se siga comunicando al 626-7922 y bueno, con una invitación muy especial para toda la raza, para que siga a través de nuestra página oficial de Radio La Única Mexicana 100.3 oficial y por supuesto nuestra página personal de La Chicuela de Colima, así que muchas gracias tenemos hoy aquí en Cabina, casa llena Chicuelores, un aplauso es martes, no deben ser viernes, siempre los viernes, jueves tenemos regalos, los viernes tenemos entrevistas pero hoy martes estamos de lujo porque tenemos casa llena, ahí me van a disculpar, tenemos problemitas con el aire acondicionado yo sé que estamos todos así un poquito sudando, o será que es la menopausa, porque yo a todas las chicas las miro bien frescas pero bueno Chicuelones, vamos a ver la bienvenida, están con nosotros nuestros amigos de la Expo Mujer 2019 vamos a platicar con José Viveros, José Viveros buenas tardes hola Chicuela, muy buenas tardes a ti a tu audiencia buenas tardes, oye platícanos, primero que nada vamos a empezar dando la bienvenida a nuestro amigo José Viveros y por supuesto también hablándonos acerca de lo que es la Expo Mujer Latina 2019 oye pues sí, muy contentos, muy contentos, muchísimas gracias por la oportunidad, en esta ocasión venimos visitándote porque estamos ya a dos semanas de la Expo Mujer 2019 que se va a hacer el junio primero en los terrenos de la Feria de Fresno y pues muy contentos porque finalmente el evento está aquí y estamos celebrando a todas las mujercitas bonitas, bellas del Valle Central haciéndole honor a la mujer con esta Expo Mujer y para la gente que nos está escuchando déjenme decirle que tenemos boletitos vamos a dar unos boletos, la pre-venta de boletos, porque obviamente hay boletos en pre-venta ¿cuánto es el costo? mira, tenemos boletos desde 15 dólares, también vamos a tener a María Marín que es una de las 25 mujeres más influyentes según la revista People ella va a venir en una conferencia dentro de la Expo Mujer también tenemos a Regina Carrot, las conferencias cuestan 70 dólares y tenemos boletos desde 15 dólares para la gente, pueden entrar pero en esta ocasión van a obtener sus boletos totalmente gratis porque aquí vamos a regalar un par de boletitos para nuestros amigos que quieran asistir a la Expo Mujer 2019 a ver, antes de seguir contigo mi querido José Viveros vamos a platicar y darle la bienvenida a Adrián Quintero que es director del Fashion Show ¡Aplausos! ¡Presente Viveros, chicos! Así es, soy el responsable de este evento, muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes por estar aquí con nosotros escuchándote a tu público y esperamos verlos el día primero de junio, abrimos las puertas a las 11 de la mañana de 11 a 7 y estamos preparando un super show o sea, si nunca has estado en un Fashion Show, te recomiendo que si este va a ser tu primero la experiencia que vas a tener va a ser inorbitable, así es que nos vemos ahí chicos Oye Chicuelón, a ver, platícanos, ¿en qué consiste esto de Fashion Show? para nuestros amigos que nos están escuchando y que tienen aquella idea de decir, ¿yo por qué tendría que ir? ahorita vamos a platicar con cada una de las chicas que están aquí, las grandes modelos que están digo grandes, porque son bellas, son guapísimas, pero son chiquitas, son unas chicoelitas de tan solo 14, 15 y 16 años, ¿verdad? ahorita fuera del aire, platicamos con ellas y ahorita dentro del aire vamos a platicar pero platícanos acerca de este show, ¿en qué consiste para nuestro auditorio que se dé una idea de este show? Mira, estamos trayendo 6 diseñadores, diseñadores super reconocidos que se han presentado lo que viene siendo la semana de moda, tenemos a Dolly López, que es una representante y ejecutiva de la moda que se ha presentado en París, que ha estado en la semana de la moda de Nueva York, Miami, Los Ángeles tenemos a Erube Tapia, que es una personalidad conocida durante México en Televisa diseñador de grandes personalidades como Graciela Letrán así exactamente, Olga Brinsky, La Pantera Rosy Ladiva así es, correctamente, vamos a tener el honor de tenerlo en nuestro escenario por primera vez aquí en Expo Mujer 2019 y otras más sorpresitas, tenemos también a lo que viene siendo la organización de Mis Inspiración traemos también modelos de la compañía AMA, Calwack Modeling Agency va a estar súper de lujo, la verdad, no se lo pierdan chicos, se los esperamos como les digo, el primero de junio, las puertas abren a las 11 de la mañana y terminamos a las 7 no les voy a decir el horario del show, el chiste es que vayan y miren porque vamos a tener diferentes talleres vamos a tener maquillaje, van a aprender mucho, mucho preguntas, van a tener personalidad y reconocida lo que viene siendo sobre el maquillaje, preguntas, si no sabes el tono de tu piel, te lo van a contestar allí vas a poder interactuar, vas a poder conocerlos, tomarte fotos con ellos, así es que va a estar súper buenísimo desfile de modas, conferencias, espectáculos, rompa, accesorios y todo esto así es, bajo un mismo techo oye, oye chicos, vamos a tener unos pases, unos pases que vas a regalar tú ahorita específicamente para el fashion show a ver, la primer persona que nos marque aquí a cabina es 5596267922 y nos platique acerca de este evento o nos diga, yo quiero ir porque quiero empoderarme con toda esta palabra que trae nuestra amiga María Marín porque aparte del show, estábamos hablando contigo José, también viene esta chica que viene a darnos con todo es una de las mujeres más poderosas, de verdad, que tiene palabra para todas y cada una de nosotras las mujeres de todas las edades, sí o no sí, así es, el mensaje que tiene es tremendo, viene con una conferencia que se llama cómo ser una mujer astuta y segura de ti misma apoyándonos con todas las, con una parte de las modelos que son, pertenecen a la Miss Inspiración a la organización Miss Inspiración ok, vamos a platicar acerca de la organización Miss Inspiración ¿es qué? ¿es una agencia de modelos? pues prácticamente es una no profit organization nosotros trabajamos con lo que son modelos, las preparamos para traerlas más que nada este tipo de eventos, por ejemplo, ahorita que nos tenemos la invitación pues venimos acá a presentarnos con nuestros modelos y a dar un poquito de lo que ellas tienen de experiencia ya que hemos estado trabajando todo el año con ellas oye Arturo, ¿qué pasará con aquellas chicas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes sociales y que de repente dicen, yo quiero ser como esta niña, Miss Inspiración, mira qué hermosa se mira con este vestido yo quisiera tener, este, que mi hija participara o que mi hermanita o las niñas que nos están escuchando, que nos están viendo como, estas niñas que quisieran participar y son inspiración ¿podrían comunicarse contigo algún número de teléfono y tú podrías prepararlas y hacerlas su sueño realidad? por supuestamente que sí, claro que sí, pues estamos prácticamente, ahorita vamos a hacer el casting para Miss Inspiración que empieza el primero de junio también pueden llamar al teléfono 323-353-8705 y les daremos mucha más información o también nos pueden buscar por la página de Miss Inspiración Organizations ya sea por Instagram o sea por Facebook ahí les podemos dar mucha más información ok, vamos por favor ¿cuántos añitos tienes? ¿cómo te llamas? me llamo Kelly Corroda y tengo 15 años 15 añitos y ganaste el concurso de Miss Inspiración por eso traes esa banda y por eso ese vestido hermoso, color rojo ese vestido es diseño de quién? de Nova Designer de Nova, que está por aquí con nosotros también que es la encargada de todos estos vestidos hermosos que están modelando, estas chicas tan guapísimas 15 años, ¿cuánto más o menos dura el reinado? ¿un año? sí, completamente un año un año, entonces ya, ¿cuánto tiempo tienes con tu corona ya de Miss Inspiración? ya va a ser un año, son 11 meses o sea, ya la va a entregar la corona sí, por eso le decía que en junio va a ser la próxima coronación así es que ya, solamente está disfrutando de su último mes pues ahorita nos haces una pasarela aquí para que des tú como quien dice tu último no, pues la última pasarela la va a hacer en la expo en el desfile, sí, claro pues muchas gracias mi niña, muchas felicidades es un evento de todo el día vamos a tener música, música en vivo vamos a tener regalos, vamos a tener rifas vamos a tener shows en vivo lo más importante es que en este espacio que estamos creando para las mujeres que la mujer pueda venir pueda inspirarse, pueda descubrirse pueda aprender a amarse es muy importante el espacio todo este espacio en general donde las mujeres se van a atrever a redescubrirse las personas que quieran tener más información acerca de este evento ¿cuál es el número de teléfono, José? el número es 645-647-845-1110 con el área 657 así es, 657-845-1110 también pueden meterse a la página de internet www.expo-mujer2019.com